Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de los alimentos que yo utilizo para que mis filgueros luzcan un color rojo e intenso en su madroño. Como veis son alimentos naturales que podemos encontrar fácilmente en el mercado y que solemos tener habitualmente en nuestra cocina. Aparte hay muchos más y muy buenos como podría ser la semilla de cártamo, el extracto de flor de tajete, etcétera, que se pueden conseguir en cualquier tienda de ornitología online. Pero hoy por eso vamos a destacar estos que veis aquí, que además vamos a encontrar muy fácilmente y que vamos a tener siempre a mano. El brócoli es una verdura que yo les doy durante todo el año, sobre todo en época de cría para el enguche de los pichones y es muy rico en luteína. La col rizada o col calé quizá os cueste un poco más encontrar en el mercado. Yo la suelo comprar en bolsada, como veréis más adelante. Y junto con la verdolaga son los alimentos que más le suelo poner a mis filgueros en esta época del año, ya que ambos son muy altos en betacarotenos y luteína. Para que os hagáis una idea, la verdolaga tiene 9 veces más betacarotenos que la zanahoria, por ejemplo. Yo tengo un macetero en la terraza donde en esta época del año suelo tener verdolaga sembrada y luego en la temporada de cría suelo sembrar ortiga. Así no tengo ni que moverme de casa para conseguirlas. El maíz también es muy rico en luteína, pero conviene no darlo en exceso porque podría llegar a colorear la franja amarilla de las alas de los gilleros. Y por último, el pimiento rojo, sobre todo también por su semilla y la zanahoria, que mis pájaros son lo que peor se comen. Y entonces no me queda más remedio que disimularlo en el cuscús que le he hecho a la pasta de cría, como veréis más adelante aquí en el vídeo. Como veis, aquí hay algunos de los alimentos que comentábamos antes. Hoy vamos a destacar la col calé o col rizada, que os decía que quizás es lo que puede ser que os cueste un poco más encontrar. Yo la suelo comprar así, embolsada. Y como veis, vienen varias hojas. Y como características, destacar que es un vegetal no muy acuoso, que va bien para que los pájaros no tengan diarrea. Por un lado es una hoja rizada, como su nombre indica, y por el otro tiene el tallo que es más duro, pero que a los gilleros también les gusta y se entretienen mucho picando. Yo lo primero que hago es lavar las hojas y luego suelo secarlas también con papel absorbente para que no estén tan mojadas. A continuación, como veis, voy cortando pequeños trozos. La parte de arriba que tiene menos tallo es más tierna y suelo ponérsela a los gilleros más nuevos, a los pichones. ¿Veis? Esta parte apenas tiene tallo y es la que suelo ponerle a los chibones de este año. Y las partes centrales o las de final, como veis, tienen un tallo un poco más grueso y es la que les pongo a los gilleros de sobre año. Ahora simplemente lo que hago es doblar un poco la hoja para que pueda colocarla bien dentro de la pinza y no se salga fácilmente. En la pinza más pequeña pues pongo las hojas de los gilleros noveles y esta pinza, que es un poco más grande, pues es donde coloco las hojas que tienen más tallo. Ahora vamos a ver unas imágenes de los gilleros comiendo col rizada, col calé. Este primero que hay aquí es el macho, el macho mayor Agatha y esta que llega es la hembra. Si veis, la hembra tiene un tono un poco más anaranjado que el macho. El macho, para ser un gilleros mayor, pues tiene el madruño bastante rojo, bastante intenso. Y las que están al fondo son las hembras barba. Ahora la hembra le ha picado al macho, como diciendo aparta, que ahora me toca comer a mí. Y en cambio las hembras barba prefieren esperar a que los mayores acaben. Estos que vemos comiendo ahora col rizada son los chibones de este año, cuatro de ellos. Estos dos primeros son machos, se ve claramente en el madroño y detrás hay una hembrita. La verdad es que la col rizada les encanta, les gusta muchísimo. Y como os decía, es una verdura que al no ser nada acuosa, pues evita que los gilleros puedan llegar a tener diarrea. Estos dos primeros que están comiendo ahora son dos machos y las dos de detrás son dos hembritas. Veis que al haber nacido en cautividad son bastante mansos los cuatro. Ahora vais a ver cómo les pongo el maíz, que lo que suelo hacer es cortarlo también y así de esta manera puedo ponerlo en las pinzas. Primero lo que hacen es comerse el fruto de fuera, que está más sabroso y más dulce, pero luego con la parte interior de la panocha más dura también se entretienen mucho picándolo y así no se pican unos a otros, les sirve de diversión y de entretenimiento. Ahora estas que vemos comiendo maíz son las dos hembras parva que están en la jaula de los gilleros mayos. Estas son dos hembras de sobreaño, son del año 2021, esta será su segunda temporada de cría y si veis estas ya así que están totalmente mudadas, empezaron a mudar antes. Son dos hembras preciosas, tienen mucho madroño y muy bien definido. Además la parte de atrás de la cabeza, el cardenal, lo tienen de un negro muy intenso, que la mayoría de hembras lo tienen como más diluido, no es tan oscuro. Y el año pasado estas dos hembras hicieron el nido, se dejaron pisar, pusieron huevos, pero ninguna de las dos acabó incubándolos. Yo entiendo que eran muy jóvenes porque no tenían todavía ni un año de vida y a ver si este año hay más suerte, esperemos que sí, y nos dan alguna alegría. Ahora por último vais a ver cómo les suelo dar yo la zanahoria y el pimiento, que como os decía les cuesta comérselo, bueno les cuesta directamente no se lo comen, el pimiento sí pero la zanahoria ni la tocan. Y entonces lo que hago es disimularlo en el cuscús que le pongo a la pasta de cría en esta temporada de muda. A veces también le suelo poner pimiento ñora, que es este que tengo ahora en la mano, lo que les puse la semana pasada y como es un poco fuerte prefiero ponerle las semillas que van dentro del pimiento ñora. Aquí lo que hago es preparar un bol donde añado un par de vasos de agua o vaso y medio como como en este caso y aquí será donde colocaré la zanahoria rallada y el pimiento picado para que de esta forma sea mucho más fácil dejarlo licuado luego con la batidora. Si puede ser mejor que caiga todo dentro, no como yo que lo estoy tirando fuera. Bueno aquí ya hemos acabado de pelar la zanahoria, no la vamos a poner toda porque tampoco hay mucha mucha agua y a continuación vamos a coger el pimiento. Yo lo primero que hago del pimiento es separar las las pepitas. Este truco de meter así hacia adentro para extraerlo más fácilmente se lo vi hacer a riñano en la tele pero la verdad como veréis él tiene mucha más práctica porque a mí me costó un poco poder extraer la parte donde están las pepitas. Veis lo que hago es separar las pepitas, las dejo de momento en este papel de cocina. Intento vaciar todas las que pueda del interior y a continuación vamos a coger el pimiento ñora que esta vez no le voy a echar dentro del agua. Si queréis le podéis echar un trozo y veréis que el pimiento ñora sí que tiene muchísimas más pepitas que las vamos a coger todas porque estas son realmente las que son muy buenas para pigmentar la máscara de nuestros jileros. El pimiento ñora les da un sabor demasiado fuerte y yo a veces he notado pues como que no se comen la pasta con tanta con tanta gana. Las pepitas de momento las reservamos a un lado porque se las añadiremos luego a la pasta y ahora cogeremos el pimiento que cortaremos un trozo y lo añadiremos también al agua que tenía la zanahoria. De esta forma cortándolo así en tiras lo más pequeñas posible. Será más fácil luego cuando pasemos la batidora y que quede todo bien licuado. Ahora vamos a enchufar la batidora y con cuidado poniendo así un poco de mano encima porque esta batidora tiene mucha potencia y salta todo el agua afuera pues procedemos a batirlo todo para que quede muy licuado. El resultado es que queda como como un zumo más bien anaranjado por el efecto de la zanahoria y del pimiento y este zumo es el que aprovecharemos para echárselo al cuscús. Veis queda como de un color entre anaranjado y rojo y a mí lo que me gusta es echarle un par de gotas de acidificante para prevenir que puedan aparecer hongos y bacterias porque como veréis este líquido no lo vamos a gastar todo y lo que no utilicemos para la pasta que vamos a preparar ahora lo podremos guardar en la nevera fácilmente durante cinco o seis días. A mí también me gusta echarle un chorrito de miel porque aparte de indultar un poco más el cuscús también es una fuente de proteínas y antioxidantes y además les va muy bien para la garganta. Todo este batido lo remuevo bien para que quede bien mezclado tanto la zanahoria como el pimiento como las gotas de acidificante y la miel y a continuación lo que hago es con estos vasos medidores que ya les tengo cogido el truco pues es echar la parte de cuscús que voy a necesitar única y exclusivamente para la pasta que voy a preparar ahora. Como veis cojo un vaso de medida pequeñito y pongo una parte de cuscús por una parte y media o dos del líquido que hemos preparado. Este líquido se lo añadimos al cuscús y lo tenemos que dejar reposar unos cinco o diez minutos como mucho. Como veréis el cuscús queda así como de color anaranjado el color de la mezcla que habíamos hecho y mientras lo dejamos que esponje nosotros aprovechamos para empezar a preparar propiamente lo que será la pasta de cría que le vamos a poner a los jilgueros. El líquido que ha sobrado como os decía antes simplemente lo tapamos con papel de plata y lo podemos conservar tranquilamente en la nevera cinco o seis días. La pasta que yo gasto creo que no hace falta que os diga la marca que es simplemente ya con la caja se ve y lo que sí que he notado es que algunas veces esta pasta viene más mórbida que otras. En este caso quizás ha venido un poco más seca pero bueno no me importa porque como la vamos a humedecer con el cuscús que hemos hecho antes pues así que nos viene mejor que sea así. En función de la cantidad que queramos preparar pues aportamos tantas cucharadas de pasta que la verdad que tiene un olor buenísimo no me extraña que a los jilgueros les guste tanto y esta vez a la pasta pues le vamos a poner un poco de cardo mariano que como sabéis es un protector hepático excelente. Como es una semilla muy dura yo lo que hago es echarla en el mortero y bien bien no la machaco lo que hago es como triturarla un poco para romper un poco la cáscara y que al jilguero le sea más fácil pelarla. De esta forma he notado que no desperdician tanto grano. Mucha gente lo que hace es pasarla por un molinillo y triturarla más lo que pasa que yo noto que queda demasiado deshecha y el grano y la cáscara queda como muy mezclado. De esta manera veis lo único que he hecho es como facilitarle un poco la faena de pelado al jilguero y de esta manera no desperdicie. Bueno ahora cogemos la pasta que habíamos separado. Yo cuando compro la pasta acostumbro a echarle la dosis recomendada de prebiótico y probiótico que ayuda a regenerar la flora intestinal de los pájaros. Ahora este bote como todavía no se lo había echado pues nada simplemente cojo un cacito y espolvoreo un poco en la pasta. De esta manera ya queda integrado. Ahora cogeremos el cardo mariano que habíamos triturado un poco. Bueno más que triturado como os decía es chapado un poco para separar la cáscara del grano. Lo mezclaremos aquí en la pasta como el primer ingrediente que le añadimos. Vamos a echarlo todo. Removemos para que quede bien mezclado entre la pasta. Ahora las semillas de pimiento y las semillas de pimiento ñora se las añadiremos directamente también en la pasta. Que estas semillas de pimiento ñora sobre todo son las que van a potenciar bien bien el rojo también del madroño. El resto de semillas las dejamos aquí envueltas en el papel de cocina preparadas para la próxima vez que les volvamos a preparar pasta. A mi también me gusta añadirles un poquito más de proteína. En este caso les vamos a poner un puñadito de gusanos de la harina desecados. Para que en esta época de muda que han perdido fuerza pues tengan más proteínas. Como veis los machaco un poco para que el gusano no quede entero y les sea más fácil de cogerlos y de comerlos. Y quedan aquí integrados con el resto de la pasta. Lo removemos todo bastante bien. Y por último lo único que nos quedaría ahora sería añadirle el cuscús que habíamos dejado reservado mientras se esponjaba. Y veis este es el resultado. Ha quedado una pasta de cuscús que como veis no queda nada pelmazada. Queda bastante suelta que es como a mi me gusta y sobre todo como les gusta a mis jilgueros. Ya veréis que una vez que se la pongamos, lo veréis más adelante en el vídeo, como se lanzan a ella y como la devoran. Bueno, ahora es cuestión de ir removiendo, ir cogiendo el punto exacto de humedad que queremos dejarle a la pasta. Teniendo en cuenta que el cuscús que hemos preparado antes va a ser parte importante en el proceso de oscurecimiento de la máscara del jilguero. Y para que ésta adquiera un color rojo más intenso. Como veis es eso, solamente ir removiendo hasta conseguir la textura adecuada. Veis la pasta queda más bien suelta, no queda apelmazada y queda ideal para dársela a nuestras aves. Por último, solo queda sacar las bizcocheras y disponerlas para proceder a echar la pasta que hemos preparado y directamente ponérselas a nuestras aves. Ya veréis que es una pasta que les encanta. Yo en esta época del año no se la pongo a diario ni mucho menos. Acostumbro a ponérsela día sí, día no o dejando pasar dos días. Y voy alternando los días que no le pongo pasta con las verduras que hemos visto antes. Entonces, brócoli, sobre todo ahora mucha col calé, cojo verdolagas del macetero y de esta manera, además de la mixtura que comen, pues tienen una alimentación variada que les viene muy bien en esta época de muda. Ahora vais a ver cómo se lanzan por la pasta una vez que se la coloco dentro de la jaula. Veis, este es el macho de jilguero mayor, ya iba a por ella, pero me ha visto que llego con otro comedero y se ha echado hacia atrás. Pero es irme y mirar ya los dos jilgueros mayos, tanto el macho como la hembra, ya empiezan a devorar la pasta. Aquí hay una jilguerita parva, la pobre, que no se atreve a meterse a comer con ellos, pero vamos, que está con todas las ganas. Hace como el intento de acercarse a ver si no le riñen los mayores, bueno digo mayores, no son mayores, son del mismo año, son mayores en tamaño. Y como estaba yo mirándolos a través de la cámara, pues me he apiado de ella y lo que hago es colocarle otro semillero para que puedan comer todos más tranquilos. Veis, aquí ya están los cuatro jilgueros que se disponen a disfrutar de su pasta. Ahora vemos también a los jilgueros parva, que les he puesto también dos bizcocheras, con su pasta enriquecida con el couscous, la zanahoria y el pimiento. Y además con el cardo mariano, las semillas de ñora y también unos pocos de gusanos de la harina desecados. Yo lo que he notado es que los jilgueros parva, a la que cogen un trozo de comida que les gusta, veis aquí a la izquierda, el macho ha cogido un trozo de gusano y se lo lleva arriba a un palo de estos más pequeños para comérselo el solo más tranquilo y que los demás no le molesten. La pasta en esta época suelo ponérsela por las mañanas y luego al final del día le retiro las bizcocheras y las limpio para la próxima vez. Un factor sustancial y que casi se me pasa en la elaboración de este vídeo es la importancia del sol a la hora de potenciar aún más la pigmentación de los jilgueros. De todos es sabido que el sol hace producir vitamina D y si a nosotros nos hace estar más morenos, pues igualmente a nuestros pájaros. De ahí que el rojo de la máscara quede aún más oscuro y más intenso. Por eso, bañitos moderados de sol a nuestras aves les vienen de maravilla. Bueno amigos, aquí os dejo con estas imágenes de mis jilgueritos poniéndose morenos al sol. Sé que lo que os he explicado hoy muchos ya lo sabíais, pero bueno, para los que no tuvieran tanta idea, ahí queda. Espero que les haya servido. Sin más, me despido de vosotros agradeciéndoos que estéis aquí conmigo. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! CC por Antarctica Films Argentina